Nos acercamos al evento electoral decisivo de este domingo. Hoy es viernes 18 y estamos diciendo 20. Es solo terminar este que ha cesado y hasta desde muy temprano la movilización de millones de personas hacia las urnas. Y desde luego todos los que van a estar en cada una de las más de 24 mil mesas electorales de votación. Bueno, bienvenidas a este nuevo video de Contacto Deportivo. El domingo tendremos la pausa como lo hicimos el 25 de junio con ocasión de la primera vuelta. Y de entrada pues les cuento y comparto que hará más o menos una hora y minutos tuve la oportunidad de conversar con Marvin José Ceballos. Me contó a grandes rasgos y por eso lo del titular que la lesión ya está confirmada. La lesión es muy similar a la que sufrieron primero Thibaut Courtois y luego Éder Militao, arquero y defensa belga y brasileño del Real Madrid. Ahora le toca a este muchacho que pues prácticamente a esta altura está desandando el camino, el tránsito desde Huehuetenango a la capital para colocarse en manos de un especialista para ir a quirófano. ¿Por qué? Porque es una rotura completa del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda, o sea de la pierna que usa menos porque es un nato diestro. Así que lo de Marvin José es primero que esté en quirófano, que salga bien de la intervención y luego desandar el camino de meses con una terapia muy específica que va a incluir etapas en las que se va a ir incrementando lo que se necesita para volver a ser el que fue sin ningún tipo de consecuencia porque lo que se va a reparar se repare plena y consistentemente. Así que José Pablo, al saludarte, ¿qué pensás de esa salida abrupta de Chinoahul? Chinoahul, previamente torneo de apertura que terminará en diciembre no va a estar y va definitivamente a abarcar aparte del Closuras sin que Pablo Centrone tenga esa pieza importante de medio ofensivo o ataque. Gusto saludarte. ¿Qué tal Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto como siempre saludarlos, acompañarlos una vez más aquí en Contacto Deportivo. Es una baja sensible sin duda alguna por el hecho de que es una pieza guatemalteca. Entonces, al no estar contemplado como una plaza internacional, pues sin duda alguna yo creo que pone a pensar a Centrone en qué hacer porque es una lesión que va a llevar bastante tiempo. No se va a poder solucionar de la noche a la mañana y creo que eso lo debe tener preocupado porque él no tenía contemplado que algo así pasase. Además, creo que el agravante de todo es que él se lesiona en un entrenamiento. O sea, no dentro de un partido, sino propiamente en el entrenamiento. Sale en camilla. Al principio se pensaba que era algo menor, algo ligero y termina dando la peor noticia. Este tipo de lesión que es complicada y que sin duda alguna lo deja afuera todo este torneo y parte del próximo. Y luego cuando regrese habrá que ver en qué nivel regresa, ¿verdad? Si no hay algún miedo, porque ya no es un niño. Hablar de Marvin Ceballos ya es un jugador con bastante trayectoria, con bastante recorrido, así que habrá que ver en qué nivel puede volver, puede regresar. Sí, efectivamente. Si hablamos del 2011 con 19 años, más 12, son 31 ya de Marvin José. Bueno, la segunda parte de este video para ustedes y por ustedes vamos a desmenuzar la fecha que será, como lo dice el titular, sabatina plena por lo del domingo. Arrancará 11, 12, porque el de las 12 no se transmite, el de las 11 sí, irá por la empresa de telefonía que en este caso es la de cuatro letras. Después el no, partido de lo más atractivo, el Cuatepec de Comunicaciones, el de las dos, dos, no tres, irá por la de cuatro letras y televisión abierta, el de las cuatro por la de cinco letras, el de las seis por la de cuatro letras y el de las ocho y cierre de la jornada por la de cinco letras, en el caso de Claro. Muy importante el hecho de decirles cómo está la distribución de las decisiones y nombramientos arbitrales. José Pablo, arranquemos con los primeros tres. Por la orden de disputa, Cobán Imperial, Xelajú, encomendado a Ignacio Fuentes, que ya es internacional este año, con Luis Ventura, internacional también, Jorge Lemos, y otro internacional, Julio Luna, como cuarto. El asesor es Selvin Soria. El juego del mediodía en el Israel Barrios, Walter López, internacional central, con Pablo Ramírez, el primero, Shirley Sokop, segundo asistente, asistente, Juan Morales, el cuarto, y el asesor arbitral, Justo Rabanales. Ahí no hay ni comisario oficial de seguridad. El partido de las dos de la tarde, entre equipos que no han ganado, Municipal y Mixco, Orlando Alvarado, que recién acaba de estar en primera división, con Cristian Alvarado, el otro Alvarado, el primer asistente, Johnny Koch, el segundo, Frey Vázquez, el cuarto, y Juan Carlos Guerra, el asesor arbitral. ¿Qué te dicen esos tres nombramientos? ¿Qué te dicen esos tres nombramientos? Sí, los juegos. No, yo creo, Gustavo, que en los primeros dos me parece correcto. Lo de Ignacio Fuentes ya tiene un poco más de nombre. Partido duro, Cobán contra Schella. La necesidad de ambos de poder sumar, principalmente Cobán en condición de local. Un partido que no va a ser televisado, me parece que tiene la obligación de tener lo mejor que se pueda en nuestro fútbol. Walter López es, creo yo, un ejemplo de alguien que ha tenido ya una carrera amplia dentro del arbitraje. Así que, de alguna manera, está garantizado, ¿verdad? Que haya un cierto nivel, me parece correcto, para este partido, por la experiencia que puede aportar. En el Municipal Misco, es donde no entiendo, Orlando Alvarado, creo que no era la mejor opción, es un partido importante, de interés nacional, que al final creo que no tiene el suficiente nombre. Vamos a ver cómo le va con la responsabilidad de ese partido. Bueno, el otro trío de juegos, recordamos que Primera División ya jugó en miércoles, no jugará ni mañana ni el domingo, y volverá con quinta jornada hasta el miércoles de la próxima semana. Pues el Achoapa-Guastatoy, a partir de las cuatro de la tarde en el Winston-Pinea, Mario Alberto Escobar toca con aquel círculo de protección a Achoapa, se manifiesta al máximo otra vez, con David Ical, el asistente uno, César Yashcal, el dos, Luis Escobar, el cuarto, y el asesor Ludvin Yat. El de las seis de la tarde, Antigua, Invicto y Polier, con Putaca Perfecto, ante Zacapa, que perdió esa condición en la jornada anterior, Diego Ojer, que viene de Primera División, con Axel Pérez, primer asistente, Raúl Jiménez, el segundo, Huildomar Ramírez, el cuarto, y Carlos Fuentes, el asesor arbitral. Y finalmente, otro invicto, como y de puntaje pleno, como Malacateco, a las ocho de la noche, recibiendo a Chinoajula, en el Estadio Santa Lucía, Mario Noriega, el principal, con Julián Méndez, el primer asistente, Iris Bale, segunda, Armando Reina, como cuarto árbitro, y el asesor arbitral, Juan Elías Campoy. De ese trío, qué comentario te merece, hablando de arbitral, y de los juegos en sí. Bueno, interesante, verdad, Mario Escobar, creo que es un buen árbitro, precisamente para ese partido, Chapa o Astatoya, necesario, de alguna manera, allá en Achapa, curioso lo de Diego Ojer, en el antiguo Azacapa, creo que no es muy conocido, como usted bien apunta, un árbitro de Primera, que va a estar intentando, ver si su nivel está para Liga Nacional, y cerramos con Mario Noriega, que me parece también una buena decisión, ya tiene cierto recorrido, cierta trayectoria, para un partido clave importante, como el de Malacateco-Chinajul. Bueno, y para concluir, no olviden, mañana a las 7 de la noche, Lionel Andrés Messi, buscará su título 43, al enfrentar con su Inter Miami, en Nashville, al equipo local, por la League Cup, y al día siguiente, a las 4 de la mañana, Inglaterra, o España, van a tratar de convertirse, por primera vez, en campeones del mundo, entre las chicas, así que, esas serán las batallas, aparte de las ligueras, que ya han comenzado, con la española, el debut del Bayern Múnich, contra el Verde Reme, hoy en la mañana, nos juntaron Deportes del Nuevo Mundo, Tomaso en sí, que considera al Inter, como el más reforzado, bueno, tantas cosas, pero mejor, parece el Atalanta, que es el otro Nero Azurro, de Italia, así que, muchas gracias, y, hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!